La otra pandemia que están viviendo los ciudadanos es la delincuencia. En Bogotá, un hombre recibió un disparo de manos de delincuentes que lo abordaron para robarlo. Héctor Rojas, ¿dónde ocurrió este caso y cuál es el estado de salud de esta víctima? Increíble. Mire, Juanita, este hecho que ha registrado en una cámara de seguridad del estado actualmente de esta persona, de este hombre de 42 años, es crítico. Se encuentra precisamente en un centro asistencial de la localidad de Kennedy y comenzó aquí, en el municipio de Soacha. Esta pareja de esposos salen de acá muy temprano, a las horas de la madrugada, rumbo al trabajo. Llegan al barrio Condado de Castilla, justamente motociclista, para dejar a su esposa, cuando en ese momento aparecen dos sujetos que en cuestión de segundos, exactamente en 11 segundos, y sin mediar palabra, pese a que ya estaba indefenso y que no estaba resistiéndose al robo, le dispararon. La cámara de seguridad indicaba que eran las 5.49 de la mañana cuando el conductor de la moto se detiene en el barrio Condado de Castilla, en la localidad de Kennedy, para dejar a su esposa en el trabajo. Dos minutos después de estar en este lugar, la pareja se despide con un fuerte apretón de manos, pero de repente una motocicleta de color rojo con dos sujetos aparece en el lugar. El hombre de camiseta blanca desciende y apunta el arma de fuego contra el motociclista, quien se baja de su moto y levanta sus manos indefenso y dando una clara señal de no querer resistirse al robo. Pero tras 11 segundos de estarle apuntando con el arma, el delincuente le dispara a quemarropa a la altura del abdomen al motociclista. La mujer se abalanza sobre su esposo y en medio del desespero tratan de parar un vehículo una y otra vez sin tener resultados. Dos ciudadanos llegan segundos después a tratar de socorrer a la víctima del hurto, quien poco a poco va perdiendo las fuerzas y va quedando sobre el andén esperando la ayuda de las autoridades. La víctima de 42 años se encuentra en estado crítico en la clínica de Occidente y sus familiares se preguntan por qué le dispararon si no puso resistencia. Y dos de los delitos que más se dispararon para el mes de diciembre fueron precisamente el hurto a motocicletas con 374 robos en Bogotá y las lesiones personales con 1.977 casos. Esto solamente comparado con el mes, con el año anterior inmediatamente del 2019. Estas son las cifras del 2000, cerrando diciembre precisamente del 2019. Pero este mismo caso que ocurrió en el barrio Castilla es similar a lo que vivió Arnold. Ustedes recuerdan esta historia que ocurrió exactamente el día 3 de octubre en la localidad de Bosa, cuando él iba a ingresar precisamente a su vivienda. Inmediatamente llegan dos sujetos por robarle el teléfono celular y le disparan. Casos exactamente de la misma manera que pese a no estar colocando resistencia, recibieron impacto de bala estas dos personas. Ahora, en este caso, el hombre de 42 años se debate entre la vida y la muerte en la clínica de Occidente, donde están precisamente tratando de salvar su vida y donde la familia de esta persona no ha podido verla debido a todo lo que estamos viviendo actualmente con relación a la pandemia. No se pueden acercar allá más que tener un parte médico vía telefónica. Héctor Rojas, Noticias Caracol.